El doctor Juan Álvarez Andrade, alcalde de Chancay, se refirió a lo sucedido en nuestra ciudad con las protestas de los pobladores del cono norte y sur. La población masiva tampoco ha nacido, es un sector que no está de acuerdo con una posición que tenemos nosotros y que yo soy demócrata y siempre digo que toda la gente tiene derecho a reclamar pero no vengan profesamente con su bolsa de huevos a valorar la fachada de la municipalidad. Quieren hablar pacíficamente, hablemos pacíficamente, pero yo tengo una posición que ellos saben cual es, que hacemos nosotros, no tengo una posición ellos como ustedes, porque acá no se trata de representar al no, porque también es un sector que dice sí, entonces yo tengo que estar equilibrado, yo no puedo tomar una posición porque el no viene y hace marcha y me van a poner contra la pared y yo tomar una posición, lo que ellos quieran, no, acá hay una posición que hay un sí y hay un no, y la mayoría quiere el sí, en ese sentido estamos. Vienen con huevos, vienen con insultos, yo represento, yo personifico al sitio de Chancay y no pueden venir a insultar, a manciar honores, gritar lo que le ven en gana y vamos a conversar, aquí hay una autoridad que hay que respetar, yo tengo que hacerme respetar también. Ellos quieren que no se haga, y yo digo, bueno, que venga la inversión privada, ¿qué vamos a conversar? ¿qué va a decir? ¿para qué? Para que vengan a insultar, para que vengan a tirar huevos, para que vengan de repente mañana más tarde, ¿qué cosas sabe Dios? ¿qué cosas puede pasar? Yo tengo una posición y el cual nuestra investigación es que hemos hecho también, hay una gran mayoría que es el puerto. Bienvenido sea la inversión privada, este es un momento histórico de decisión y nosotros debemos decidir porque apoyemos, que venga la inversión privada, pero respetando siempre los derechos laborales, respetando siempre el tema ambiental. ¡Gracias!